¡Suscríbete al canal! Margarita Cedeño ayer publicó un tuit extenso criticando al gobierno por mantener de alguna forma a la cárcel de las parras que no ha sido inaugurada como cuerpo del delito y por razones políticas, agrego. Vamos a leer el tuit de Margarita que es muy interesante. Creo que se desprenden reflexiones muy atinentes, pero también yo diría que se le puede hacer alguna crítica porque por meterse en la ola a veces Margarita se le va la mano. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos, no voy a decirlo de la por la penalidad de Twitter, pero cuántos desaparecidos, fallecidos y cuántos delitos más necesita este gobierno del presidente Luis Abinader para eliminar el antro de corrupción, hacinamiento y desgracia humana que es la cárcel de la victoria? Es indignante lacer el alma y llora nuestro corazón al ver esos seres humanos perecer achicharrados. El curso de la investigación y sanciones por la construcción de la cárcel de las parras no se detiene porque los internos sean trasladados a ese recinto que se que se construyó e inauguró para resolver el Sodoma y Gomorra, que es el recinto penitenciario de la victoria. Presidente Abinader, a una presunta ilegalidad no le sumen otro acto de inmolación involuntaria. Piense en esas madres, hijos, hermanos de esos internos que hoy lloran desconsoladamente la pérdida de su ser querido en un modo tan atroz. Eso nos parte el alma. Eran presos y delincuentes, pero el sistema penitenciario en un estado de derecho no tiene finalidad de rehabilitación, no de ejecución, tiene una finalidad de rehabilitación más bien, no de ejecución y menos de esa forma. Bueno, Margarita Cedeño, en lo que a mí respecta, está primero cometiendo un acto de traición. ¿Cómo así? Sí, sé. ¿Cómo de traición, hermano? Ha cometido un acto de traición, ¿tú sabes a quién? Al personaje que menos le conviene que se mencione el tema de las parras. Hay una sola persona a la cual tú no le puedes mencionar las parras porque eso, además de intranquilizarlo a nivel personal, pues no le conviene. Porque vive precisamente del negocio, de la construcción y eso también tiene un alto grado de prestigio y se lo puede ir quitando. Y hablo de Lisandro Macarrulla, Lisandro Macarrulla, ex ministro de la presidencia de este gobierno del presidente Luis Abinader, que fue una parte clave desde el ámbito privado para la financiación y digamos es el armado desde ese sector y él que fue uno de los principales constructores, si no el principal de este centro penitenciario de las parras, que luego ha sido exhibido como cuerpo del delito en el caso Medusa, que encabeza el ex procurador Jan Alain Rodríguez. Yo digo que es una traición porque, voy a leer esto brevemente, no hay que ponerlo en pantalla, Mario. En el año 2021, Margarita Sedeño salió a la defensa de Lisandro Macarrulla cuando decía que él nunca ha estado envuelto en el más mínimo cuestionamiento. Dice ella, en el 2021, conozco a Lisandro Macarrulla desde hace décadas y nunca ha estado envuelto en el más mínimo cuestionamiento. Por favor, les pido no jugar con las reputaciones tan a la ligera. Él y toda su familia son personas honorables y merecen respeto. Lo que sea de lugar se investigará y aclarará, dijo en ese entonces la ex vicemandataria. Bien sabe ella, muy bien, cuando fue vicepresidente, tanto entre 2004, 2008, igual hasta el 2012, con el presidente Leonel Fernández, perdón, primera dama, primera dama, porque fue la que la acompañó, pero digo que tenía más presupuesto, inclusive más que vicepresidenta, por lo menos, era muy notable eso, Mario. Pero está bien, vamos a discutirlo en otra ocasión porque te va a meter en otra vía y este no es el tema. Pero ella sabe muy bien que Lisandro Macarrulla tuvo muy buenos negocios, estuvo muy bien relacionado con Leonel Fernández y sigue teniendo una gran relación con Leonel Fernández, por ejemplo, y también hizo junto a la familia Michini un gran negocio con aquellos terrenos de San Susi, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan eso? Y de un proyecto que se iba a construir ahí que nunca se ha podido levantar, entre otras cosas. Entonces, cuando tú ves que esta mujer hace una enfática defensa de la cárcel de las parras, sacándola a la luz de esa manera, atacando al presidente Abinader, no le está haciendo un favor, sino todo lo contrario. Los empresarios, Mario, tú sabes que ellos prefieren que las cosas se manejen tras bastidores, en las sombras, porque en las sombras, no voy a decir en las sombras, vamos a decir tras bastidores, porque las cosas tienen que manejarse, ellos no les gustan verse tan expuestos, por eso yo pienso que ahí ella no lo está manejando muy bien. Pero saliéndome de Lisandro Macarrulla, yo voy al final del tuit, donde ella hace una defensa de los privados de libertad, que lamentablemente han perdido la vida en este incendio, sin embargo, se contradice porque mira qué dice, eran presos y delincuentes, pero el sistema penitenciario en un estado de derecho tiene una finalidad de rehabilitación, no de ejecución y menos de esa forma. Sí, sí, ¿cómo que se contradice? Sí, ¿tú sabes por qué se contradice? Porque esa data la debe tener ella más que yo, que soy un raca-vaca, una raca-vaca. ¿Cuál data? Más del, al menos el 60% de los privados de libertad en el sistema penitenciario son preventivos. Usted está cantando, usted está cantando ahí, usted le está cantando de una vez ahí, que lo está condenando. Entonces, ese tipo de, yo creo que ese tipo de indelicadezas no la debe cometer, Mario. La puedo cometer yo, y lo estoy haciendo mal, porque estoy desinformando, lo estoy haciendo yo mal, pero menos una ex-vicepresidenta que ha aspirado a la presidencia, que estuvo en un torneo interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero no matemos al mensajero, vamos al mensaje. Y abogada, sí, pero también eso para mí importa muchísimo, Mario. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo soy de los que piensan que no se debe sacrificar al mensajero, sino es que escuchar el mensaje. Y yo sostengo, lo dije en su momento, lo sostengo ahora, miren, el tema de la cáncer de la nueva victoria de las parras en su construcción, todo lo que envuelve lo que ha acontecido con relación a esa edificación que se gastó un dineral y se hizo, tiene muchos bemoles, muchas tangentes y aristas de donde atacarlo, es verdad. Pero una cosa no quita la otra, y Margarita tiene razón cuando dice que el hecho de que se le lleve un caso alrededor de esta construcción jurídico, legal, eso no se va a ver impedido porque se ponga en uso. Entonces, yo no puedo dejar de pensar y creer que si en lugar de unilateralmente decidir abandonar esa obra, dejar que se deteriore y se destruya ahí por un capricho de algunos funcionarios del Ministerio Público, eso indirectamente causó el fallecimiento de esos reos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, si lo hubiesen trasladado a la nueva victoria en las parras, quizá este siniestro no se hubiese dado porque no iban a estar en las mismas condiciones que tienen en la actual victoria. Y lo digo porque todo el mundo sabe que eso es un secreto a voces, que eso ahí es otro submundo. La cáncer de la victoria es otro submundo, donde hay colmado, vía interna, tráfico de estupefacientes, de todo es ahí, de todo. Inclusive Santana, Roberto Santana, y lo decía yo en un corte, denunció a Roberto Santana siendo el asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, un experto en eso, con reconocimiento internacional, que inclusive hay centros del Caribe que tienen su nombre, Instituto de Formación Penitenciaria, que tienen su nombre por el reconocimiento en la materia. Y él, en su labor de asesorar al Poder Ejecutivo en esta materia, llevó críticas e informaciones. Dijo en su momento que hay dos errores con el tema de las parras. Uno era el hecho de que no se esté utilizando por la decisión unilateral de algunos funcionarios del Ministerio Público, que decidieron no habilitarlo porque entendían que ese era el cuerpo del delito. Él no quiso decir el nombre, pero yo lo infiero. Y yo sé que está hablando de Jenny Bernice y Wilson Camacho, que no querían que se utilizara porque ese era el cuerpo del delito en contra de Jean Alain y el séquito que estaban persiguiendo por eso. Bien, él dice, eso es un error, porque ahí él coincide con Margarita. Una cosa no quita la otra, usted puede habilitarlo y ponerlo a funcionar, porque lo que se va a auditar, están ahí todas las documentaciones y se puede auditar. Para seguir el caso legalmente, eso no quitaría peso legal a el caso que se está llevando. Uno. Y el segundo error, lo dijo él responsablemente, viene del gobierno. Del gobierno que, sabiendo, como tú bien dices, que Margarita debe saber lo que había ahí, que el Estado, no era actual gobierno, pero el Estado Dominicano construyó la nueva Victoria para subsanar ese problema de hacinamiento que había en la Victoria, dejará que pasara en su guardia el nuevo gobierno y las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República, dejaron que eso pasara. Entonces, yo soy de los que digo, que esos muertos son de la actual gestión de la Procuraduría, por la permisividad. Entonces, cuando Margarita señala de qué verdad son presos que están ahí, y tú bien señalas que quizás hay un alto porcentaje, un 40 o 60 por ciento que son preventivos, es cierto, pero eso no quita que, aunque los que estaban condenados con razón ya, con la sentencia final, que eran delincuentes, tienen derecho a la vida. O sea, el Estado no está presto para torturar y sentenciar. Entonces, eso fue una sentencia indirecta de la actual gestión y del propio gobierno, con la gente que estaba ahí, que los sentenció a que perecieran ahí, por un capricho particular de llevar un caso legal. Ahora bien, ¿qué pasa al final de todo esto? Y la implicación que tiene, como tú bien señalas, el tema, y yo quiero recaer necesariamente, en la construcción de las parras. Y aquí tengo que mencionar a Macarullo obligatoriamente. Cuando, y oye por qué, lo pongo en contexto. Cuando se armó el escándalo mediático del caso Medusa, de que Jan Alain, de que es un dinero, todo se articuló alrededor de la construcción de la cárcel. No vacío ahora mismo el caso de Jan Alain. Si tú buscas los detalles del caso Medusa, ya la cárcel de las parras está en un segundo plano. Ahora están acusados Jan Alain de que puso un comando en la Procuraduría, de que hay despachada. De que mucha gente responde a él todavía que está ahí. Exactamente, de que él tiene injerencia a lo interno de eso, de que convirtió la Procuraduría en un centro de campaña del PLD, todo eso es que se investigue, que se lleve a la última consecuencia. Yo no le defiendo a Jan Alain. Y no te conviene. No, 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 ni me interesa. No tengo por qué. Que lo tranquen otra vez, que le metan 50 años. Ahora bien, ese no es el tema. El tema es que el caso se armó alrededor de las parras de la nueva victoria. ¿Verdad? Y en ese caso, el documento original del Ministerio Público en la acusación a Jan Alain, señala al propio Ministerio que quien armó el proyecto de las parras y negoció con Jan Alain directamente fue Macarrulla. Y eso aquí se supo en los medios de comunicación, pero ¿qué pasa? Macarrulla era ministro de la presidencia en ese momento. Estaba en su gobierno. Y todos los medios de comunicación solamente destaparon a Jan Alain, Jan Alain, Jan Alain, el procurador se robó uno, ¿cuál? Porque él mismo no construyó la cárcel. Él no la construyó para pagarse él, para robárselo él. No. Él se asoció, lo hizo, se asoció con quién, con una empresa. ¿Con cuál? Con la que construyó. ¿Y cuál fue la empresa que construyó? Fue Macarrulla. ¿Tú sabes que si vamos a la real política y a la real forma de hacer las cosas, Jan Alain dijo, bueno, vamos a darle con esta obra, con todo, que si hay algo por lo que yo no voy a caer. Va a ser por Tabá. Va a ser por esto. Porque acá además, vamos a hablar claro, los dueños de este país estaban metidos en la construcción de esta cárcel. Pues no solamente están las Macarrulla, que por ende están los bichinis, sino también están los bonetis. Sí, pero escucha esto, escucha esto. Lo que yo digo de aquí, con este tema específico, que repercute en la tragedia de ahora. Tú sabes que esa construcción, y tú vas a decir, bueno, eso se hizo en el gobierno pasado, o se inauguró en el gobierno pasado. No, pero que la inauguraron y no te la completan. Que por eso no se estrenó. El propio Roberto Santana, asesor del Poder Ejecutivo, dijo, no, esa obra fue recibida técnicamente por la Procuraduría, y la Procuraduría le dio un visto bueno. A la inmensa mayoría de los edificios, o sea, que se podía utilizar. Ahora, no me cree a mí, y si usted quiere, tampoco le cree a Roberto Santana, que es del propio gobierno que está hablando. No, no nos queda a nosotros dos. Remítase al documento, coño, que debemos ponerlo aquí para que producione en Ponchara, al documento firmado, una adenda, un adendum que se hizo con más construcciones, que lo firmó la actual administración de la Procuraduría, a la firma, al puño y letra de doña Miriam Germán. Un adendum para concluir los detalles administrativos de las oficinas administrativas, que era lo que faltaba. O sea, las cartas estaban listas. ¿Y qué faltaba? Bueno, habilitar los edificios administrativos. ¿A qué significar militar? Aires acondicionados, muebles. Y si usted está comprando muebles de aire acondicionado, ¿tú lo vas a comprar por una conducción que está incompleta? No, no me cree a mí. Remítase a esos documentos donde hay un adendum firmado por doña Miriam junto con más construcciones de unos cientos millones de pesos para adecuar esas oficinas administrativas para ya darle uso y eso fue en el 2021. O sea, que la cárcel ya estaba completa a nivel técnico aceptada. Que tuviera algunos vicios de construcción que se pudieran arreglar después en el tiempo. Perfecto. Que tuviera sobrevaluada, porque vamos a estar claros, sobrevaluada quiere decir que se estaban programando para robarse uno cuarto. Que un blog, si cuesta 200 pesos, ya estaban poniendo a 500 para robarse 300. Ahora eso no quiere decir que ese blog no existe. Está ahí. Y si está bien puesto, funciona. Y por eso Margarita dice que aunque haya indicios de que hubo evidencias que pudieran salir de ahí que sean contundentes para el caso Medusa, el hecho de que se use la obra no lo elimina. Es una irresponsabilidad, un abuso para con nosotros los dominicanos, triple. ¿Por qué? Primero, se gastaron miles de millones de pesos en esa construcción que está ahí abandonada, de nuestro bolsillo. Segundo, una reconstrucción producto del abandono que tiene ahí, no lo va a pagar ni Miriam, ni Jenny, ni Wilson. ¿Quién lo va a pagar soy yo, este pendejo que está aquí pagando impuestos? No, no, lo estamos pagando porque el presidente dijo que se está trabajando en la reconstrucción de la cárcel. No, y que hay que gastar 1.600 millones de pesos. Y que hay que gastar 1.600 millones de pesos. ¿Tú me entiendes? Qué maldito abuso. Y para colmo y tercero, se paga con qué? Ahora se pagó con vidas. Que usted no sabe, como tú bien dijiste de la estadística ahorita, qué porcentaje de esos fallecidos que están ahí eran presos preventivos. Pero ya, ya, mira, hay un ejemplo y que da vergüenza de cómo, y aquí se retrata al sistema entero, incluyendo Ministerio Público, incluyendo Ministerio Público sobre todo porque es el que maneja las prisiones. Pero tú no viste el caso de un joven que fue liberado por fianza, por un, no sé si fue un caso de robo o algo así. La familia, de que para darle un ejemplo, lo quiso dejar trancado ahí y lo dejaron trancado, Mario. Y es uno de los que perdió la vida. Óyeme, pero cómo va a ser que usted, Ministerio Público, que maneja esas cárceles, porque al Ministerio Público tiene que responsabilizar, cómo va a ser que usted permita de que un joven que está liberado por fianza se quede ahí. Cómo, o sea, que no la paga la fianza. Pero cómo, o sea, cómo. Pero que ellos pagaron, parece. Sí, sí, no, pero déjenlo ahí, déjenlo ahí. Cómo va a ser, pero está bien que se administran, pero eso no es legal, Mario. No, pero que eso es que percata minuta, es porque es verdad, es una tragedia y lo que tú dices, imagínate como, para que tú veas la inocencia de una persona ahí que pareció, pero óyeme, ponete otro dato que yo dije en el corte mío. No, no. Y Roberto Santana no dijo, él, ¿sabes lo que dijo él? En el 2021, que en la cárcel, la victoria, en la victoria, no en la nueva victoria, en la victoria actual, y eso explicaría el por qué no quieren mudarlo para nueva, porque ustedes perderían ese control que tienen. se recogen, escucha el dato, 7 millones de pesos semanales en corrupción para entregárseles al encargado de seguridad de la victoria. Dijo, no lo digo yo, dame el persigue a mí, lo dijo Roberto Santana, y él dijo, que me desmientan y que me sometan, que yo tengo evidencia y prueba de que eso es así. Y cuando él dijo eso, en el 2020, ¿sabes cuándo quitaron ese tipo? Y ahí, los otros días pusieron ahora una mujer. Sí, y el incendio vino después que ya la pusieron dos semanas después, o sea que eso, eso también hay que investigarlo a profundidad, pero doña Miriam lo que hace es silencio en el tema, no, no, no opino sobre eso. No, silencio, no, un boche también. Y boche. Porque la, parece que la línea aquí, oye, ha hecho un boche a la prensa. Cuando le preguntó a la prensa de eso, ¿sabes cómo ha respondido doña Miriam? Con la cara como un truño, enojada. Le dice, pero yo le respondí a la prensa que está ahí, ya, le dimos una declaración oficial, ya yo le dije, y no voy a dar más opinión de eso, un boche de hecho a la prensa. Entonces, estos funcionarios, incluso yo no doña Miriam, lamentablemente, es triste ver esto como esta señora, igual, igual que doña Milagros, la longevidad las ha llevado quizá a vivir del pasado y destruir su reputación ahora, que son, ¿verdad? No toman acción responsable. Primero, ella ratificó que la parra estaba bien, porque le firmó un adendo. Si le firmó un adendo, ¿verdad? Ratificando todas las cláusulas anteriores que estaban bien, la firma. Luego, acepta que no la pongan en funcionamiento, ¿verdad? Luego, se entera de supuesta corrupción interna en la victoria y no hace nada, porque eso lo dijo Roberto Santana hace dos años y no hace nada. Ahora, ahora con la tragedia fallecen personas y ni siquiera unas declaraciones quiere dar y cuando la enfrentan y le preguntan, ¿eh, chavoche? O sea, no tenemos derecho ni a saber lo que van a hacer con nuestro cuarto, ni a que pongan a funcionar nuestro cuarto y si los cuartos nos matan, tampoco podemos cuestionar. Así de soberbio están estos funcionarios. Así mismo. Señores, ¿qué piensan ustedes? La tiró para adelante, lo dejó en evidencia él que estaba tranquilo en el ostracismo, Lisandro Macarrulla con su tweet, Margarita Sedeño con su tweet inconveniente, ¿a quién ustedes creen que este alaraca de hablar de la cárcel de las Parras beneficia? ¿Será Jan Alain? ¿A quién más beneficia? ¿Qué piensan ustedes de este tema? Ahí está la cajita de comentarios habilitada para que ustedes digan lo que piensen y además recuerden suscribirse, activar campanita, compartir el contenido y darle a me gusta a este canal de La Quinta Pata que cada día más sigue creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!